Bueno, a ver qué nos separa hoy la vida Estoy aquí centrada, más o menos, ¿no? A ver, a ver... Acorns... no sé lo que es eso In the poison river Be careful with poison and spike balls Advertidos estamos Advertidos estamos Venga A ver, que no sé cómo ponerme Vale Pam, pam, pam Soy una bellota, soy una bellota Me ataca Pero lo que no sabes es que no me va a dar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, qué nivel, qué nivel, qué nivel Maribel Es que ya este señor lo controló ya Que flipas Ahora en verdad no sé lo que tengo que hacer Pero bueno, supongo que esto está para que haga fium Y haga fium Y haga fium Fium No sé si me estoy mirando un poco arriba Probablemente Ay no, se me ha ido un poco la mano Pam, 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 pam A ver Ah, ah, ah Pues mira, paso, la verdad Es que paso Claro, pero es que Mira, paso, la verdad Y ya Perfecto No No me vas a dar Un checkpoint Ya Es que voy sobradísima Voy sobradísima La verdad Es que me caigo el veneno Ay, qué pesa Ay, qué susto Madre mía Está controladísima No pasa nada Uy, porque ¿Qué? Pero me enveneno, tío Ay, no me está gustando este camino Ese camino no me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado Pero yo qué hago ahora Me voy por ese camino Ay, que me muero La verdad es que no me ha gustado este camino Y si me vengo por aquí Y epa Era más fácil o más difícil Exactamente lo mismo Es que arriba que hay Ah, una moneda ya está Vale Ay, mis ojitos Vale Pero es que no me quiero morir La verdad Es que no me quiero morir ¿Cómo hago esto sin morirme? Tipo así y hace Fium Es que no, no 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 Me tengo que pegar a la pared Es que claro Estoy saltando demasiado pronto Porque ahí se ha ido por completo Prácticamente Ay, es que de verdad No tengo paciencia Me tengo que esperar A que no haya nada Mira Ahora, por ejemplo Es que es bien fácil, tío Y lo he hecho difícil Porque soy una impaciente Vale, no Es que no Es que ahora no sé para dónde hay que ir Me he tirado al vacío Sin pensarlo Bajar carrera y ya a ver Pero bajarte más Antes se ha bajado más, eh Me voy a esperar Vale, vale Vale, vale Es que así planeo Tío ¿Y si voy para arriba? No hay nada No entiendo El propósito de esto ¿Qué pasa si yo pongo esto aquí? Veo un salto Que flipa Espérate Y hago ¡Pam! Y hago Y hago ¡Pam! Y me como una mierda Pero lo voy a hacer, eh Yo voy a ir así Porque así no me voy a morir Porque antes me muerdo Y no voy a pasar por eso Todavía Entonces yo Voy a hacer eso, eh Falta que sepa saltar Es que no sé Si tengo que hacerlo antes O después Pero yo lo voy a hacer, eh Sin contarme un pelo Además A ver Aquí no te caes para abajo, ¿no? Vale Menos mal Menos mal ¡Ah! Quiero saltar bien Quiero saltar bien ¡Ay, no! A ver Primero así ¡Pam! Luego planeo un poquillo Y hago ¡Pam! Y ¿Y ahora qué? Vale Vale, vale Y supongo que va el acto Aquí viene ¡Ay! ¡No! Vale, hay un checkpoint ahí ¡Ay, Dios! Pero es que ahora No veo El veneno Y me da un poco de miedo ¿Qué hay para allá? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¿Qué hay para allá? ¿Por qué hay algo? A ver No puedo volar tanto tampoco Aquí no me da Tengo que seguir hacia la derecha Imagino Aquí no me da ahora No, vale Pero ahora no sé si ir hacia arriba o hacia abajo Hombre, hacia abajo Me da bastante miedo A ver si por arriba Vale, tengo que ir hacia abajo Me encanta ¡Ay, Dios! Me cago en todo Tío ¡Belleta! Me da tarde Por culo de la belleta No la necesito ¿Qué hago yo siendo pequeña? ¡Ah! Bueno No sé yo Necesito otra belleta La verdad ¡No! Ay, menos mal Pero necesito otra belleta Quiero una bellota Urgentemente La necesito Urgente ¡Ah, aquí! ¿Se morir? ¿Qué hago yo siendo pequeña? No es necesario Esos pinchos hay ¡Qué susto! Ya había una bellota No hay bellota ya Es que me sale más rentable Es que me sale más rentable morirme Sinceramente No hay No No hay No hay No hay No hay No hay Sí, claro, ahora me das una bellota Pero ahora yo no la quiero A ver cómo Vale, desde aquí ¿Librado? No sé ni cómo Sí, pero ¿ahora qué? Ah No mal No ¿Cómo que para abajo? Yo pensaba que me tengo que meter por el dúo de abajo Ok, ok, ok Vale, ya está controlado Ya está Está chupado, chupado Y ahora vamos a jugar este otro Defeat the biggest one to win But where is it? Vamos a ver Amoade Corto pero intenso Los hermanos martillo nunca me han caído bien, la verdad Es que es que Uy Hay puerta y tubo Y la pobreza ¿Dónde llevará? Me siento Me siento ágil ahora mismo Pero no entiendo los cuadrados de colores Ah, ah ¿Pero qué? Hay que hacer Esto hay que hacer Le he liado No me sirve No puedo meterme así ¿Tengo que hacer? No lo entiendo Ah, meterme por este ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué una nube? Vale Ahora están los 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 estos al revés Tío, antes no me ha dado ninguno Y ahora me dan todos ¿O qué? Vale Lo he entendido Lo he entendido Pero soy pequeña Y no me hace gracia Entonces ahora me meto por la puerta Y ya podré pasar Porque como no me he metido antes No sé lo que hay Pero Seguramente Haya Eh Algo que no podía pasar Por los cuadraditos Y ahora puedo Y me cago en la puta Vale Es que me va a matar el último Y yo tenía un fuego Que me ha gastado Es que de verdad No ¿Este es el último? No The big The big one Era algo obvio Que iba a morir así Es que era tan obvio Ok 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 Querida Que me va a gustar Este pepe La rica Siempre me cuando ella llegue A los supertes De joven Es que ahora me voy a pasar Chubadísimo 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 ¿Qué me pasa? ¿Me pasa? No puedes morir Pero igual Bueno vale Pero igual Igual no me pienso De coger la cola Pero es que nada Tengo que coger Si o si Para coger la duda Y poderme meter En la durilla Gracias Pero no pasa nada Porque sigo siendo Grande No como antes Aunque preferiría Mi cola La verdad Me cago en todo No voy a morir Otra vez No me da confianza Es que No Va Ahora sí En serio Me voy a concentrar Voy a dejar de ser el tonto Es que es bien fácil Es bien fácil Y es que lo hago difícil Lo hago difícil Tío 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 ¡Gracias! Es que es bien fácil, ¿eh? No es fácil, de verdad ¿Me quedaron solo uno? ¡Buah! Ahora sí Ahora sí, ahora sí Vale Vale, es que era fácil y yo de verdad ¡Uy! Ah, claro, ahí solo puedo subir Si puedo volar, pero no puedo volar Pero bueno, no me gusta nada Está bien, está bien, está bien ¡Gracias! ¡Gracias!